Muy honrada por el señor alcalde en hacerme cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Yo soy politóloga internacionalista, especializada en derechos de negocios internacionales. Es un gran reto que vamos a tener este año, de poder articular todos los sectores para que juntos y unidos podamos sacar adelante un buen plan estratégico para la reactivación económica. Estamos considerando en primera instancia tener tres pilares, que será la economía creativa, la economía circular y la economía digital. Esta pandemia es un gran reto para nosotros, por lo tanto se va a tomar con toda la responsabilidad del caso para poder trabajar en unión de acuerdo a lo ya planteado en nuestro Plan de Desarrollo Cali Unida por la Vida. ¡Gracias!